muy buenas ya estamos aquí otra vez tenemos aquí vino negro pino silvestre pino pentafilla pino rojo tengo un pino canario una bestialidad que he comprado hace poco de vivero que le pegaba los tajos ahora lo voy a mostrar fuera porque es imposible de meterlo aquí porque hay una bestialidad entonces a que le hemos pegado tajo vamos a hablar primero de operaciones en los pinos ahora pino negro de distintas formación vamos a acercar ahora un poquito la cámara este está muy formado ahora tiene una aguja muy pequeña podéis ver tiene una aguja muy pequeña ésta ya no tiene aguja cortada alguna toda así de pequeña y mira las velas los pequeñitas que son y prácticamente el mes sumi pues no se le va a hacer simplemente se le va a quitar un poco de acícula trasera de todos los brotes para despejarlo un poco sobre todo en esta parte para dejar los brotes más limpios y en todos los casos se pone que hay que dejar seis acículas en la parte baja ocho pares seis pares y cuatro pares pero como vemos el lápice es el punto en este árbol que está más debilitado esta rama tiene mucho vigor entonces estas de aquí arriba prácticamente no las voy a tocar este año pues ya le tocaría hacerle el mekiri el pasado no se lo hice pero hay que mirar también a cuál le vamos a hacer mekiri porque hay muchas que están bifurcadas tienen dos yemas son cortitas tienen gemitas muy cortitas vamos acercando algunas tienen dos yemas ya pues y pequeñitas y si no las tiene ahora cuando limpiemos y tiene una solamente abriendo por la de moverme y en julio que consiste el mekiri consiste en cortar todo el crecimiento nuevo que haya tenido si tiene dos brotes no se corta los dos y tiene tres no se cortan los tres ahora me sumí sobre todo es para equilibrar pero es que está muy equilibrado ya lo estamos equilibrado simplemente lápices todavía es el que está un poquito todavía más pobre que se identifica más obviamente porque la fuerza a picar me quería enseñaros si os acordáis del de lo que es el mekiri y otoño que tengo en otro vídeo yo voy a mostrar el resultado no ha abierto las las yemas no las hizo tan rápido como explica la técnica de nada pero el resultado para mí ha sido muy bueno muy bueno se le dice limpieza y ahora pues no me voy a tener que hacer limpieza bueno si hay alguna en fin hay que quitarle voy a aceptar un poquito la cámara bueno pues esperemos que se vea bien mira aquí dejamos tres así tres vamos a ponerlo así dejamos tres pares de las círculas traseras y tres mira tenemos tres brotes 1 2 y 3 son débiles pero porque le dimos más caña y aquí tenemos dos es decir estos dos brotes aquí tenemos tenemos uno uno solo este si habría que hacerle mekiri pues si tiene uno solo lo dejamos alargar porque la rama está muy cortita aquí tenemos tres esta no se le hizo esta habrá que hacerle el mekiri por aquí en julio ahí está también se le hizo el mekiri lo veis dos brotes veis o veis las yemas dos yemas por aquí incluso tiene aquí una trasera esta aguja hay que retirarla ya a este se le dejó se le deja mira una brotación una yema dos yemas hay una por aquí también se le hizo el mekiri sin embargo en este no ha brotado de la punta se le hizo el corte mucho más pegado me de un poquito más largo a pero ha echado yema trasera que la tenemos aquí y otra de los por aquí incluso por detrás ha echado yemas por aquí tiene más brote a ver a ver aquí voy a quitarle toda la círcula seca a esta y el equilibrar esta rama que la tenemos aquí para engordar la base pues esta es esta cera esta no se toca de hecho no está tocada ya cuando salga más porque coge más luz entonces a esta que le vamos a hacer pues vamos a coger esta aquí tiene una yema esta pues esta no se la quitamos pero esta esta aguja la vamos a quitar ya se tiene ahí una yema aquí no tiene es la aguja cortada esta esta tiene esta le vamos a dejar todo a brotación porque está ahí muy baja que gana fuerza esta por ejemplo esta si esta tiene solamente un brote aquí esta no se le ha hecho nada esta no se le ha hecho nada entonces a esta como esta y como esta en la parte alta vamos a dejar simplemente cuatro pares así después se le hace el mequiri se brote uno dos tres y cuatro suficiente así se queda esta aguja trasera que hay aquí si no tiene yema pues esta se quita a veces se le pueden dejar estos pares así salteado esa tiene yema suficiente esta se le hizo esta lo que tiene tres yemas lo que vamos a quitar es una así de simple así de simple un poquito a uno y le dejamos esas dos esta esta la círcula vieja como tiene yema trasera me dice aquí unas pincitas os las voy a enseñar estas son de los que rompen los cascanueses que tenía aquí un tope he puesto un muelle y entonces con esto se hace muy bien damos la vieja aquí no tiene protesta cero y además es larga y tiene fuerza esta aguja aquí tampoco esta aquí no pinta nada aquí tenemos tres yemas y quitamos la central estas vamos a utilizar las tijeritas porque las vamos a cortar así dejamos las dos laterales y así le quitamos el otro que os he enseñado antes simplemente como si tenéis un pino joven un pino que habéis cogido recientemente que es lo que sobre todo me preguntáis lo primero es aclarearlo la luz tiene que entrar en el interior tenemos que ver lo que hay dentro este tenemos cuatro brotes tiene ahí una vela este que hemos pinzado antes tiene dos yemas esta aguja no está corta si veréis pero no es muy grande no tapa la luminosidad pues no la cortamos si fuera muy larga y tapara la luminosidad pues si la cortamos sin problema esta es tan corta esta es tan corta esta es tan corta llega un momento que lo tengamos así como este como este pino que esta ya no esta corta esta ya no esta corta este año cuando tenga la nueva abortación le termino de quitar toda la aguja vieja igual que hice con esa y dejo toda la nueva toda la nueva esta se lo he quitado le quité toda la aguja vieja cuando esto brotó y porque no era tan pequeña y estaba bifurcada tan pequeña la aguja que no le quise hacer el mequiri además que era el año de trasplante entonces con el año de trasplante y todo simplemente le quité la círcula trasera y brotó toda la nueva esta es toda la nueva no tiene de años anteriores y las velitas que me ha echado las velitas que me está echando debería de esperar un poco más aunque no es mal momento ahora para hacerlo de hacerle la limpieza la limpieza se llama agari o o aruki aruki es cuando se hace una clareo cuando cortamos la círcula y todo demás el agari sería ahora es limpieza de aguja vieja se le puede hacer en otoño pero yo lo dejo con todo el vigor para el invierno como no ha sido lo suyo que tenga toda la aguja que pueda excepto porque vieja muy bien ya ha repartido la luz a todos si no llegara bien la luz a todos los interiores pues entonces si habría que aclarear para que todos los brotes interiores no perdieran vigor que no le entrara bien la luz a ver aquí si vamos a quitar bastante bueno esto es lo que me ha entretenido yo ya me dedicaré a hacerlo un unas pinzas así que me gusta gastar poco pues tengo muchas necesidades también de un trabajo honesto bueno, medio trabajo ya pero también no hay que tener en cuenta muchas cosas ahí como ustedes veréis yo parto de mis vídeos desde la humildad yo no tengo grandes colecciones de tacos de dinero y demás que no es que diga que no me gustaría claro que me gustaría pero tengo otras necesidades obvias como supongo que muchos de los que me veis entonces hay cosas más importantes muchas veces que es familia, la casa pero hay que sacar tiempo yo saco tiempo porque es lo que me gusta saco tiempo donde sea sea la que le gusta algo no diría que no le ha dado tiempo que saca tiempo uno de cualquier cosa me está viendo una peli estoy aquí liado por el pino y mira que me gusta a mí el fútbol no voy a decir de qué equipo soy pero porque después me echáis la revancha mucha gente lo sabéis pero que que me gusta el fútbol yo ya prácticamente casi no lo veo lo escucho oye cuánto ha quedado ya está tengo otras cosas más importantes que hacer y que me gustan también esto no es trabajo una cosa que te gusta prácticamente no es trabajo bueno pues esto terminaré la limpieza quería ver resultados ustedes para que vierais es que no se lo hice a todas pero mira esta se lo hice y ha echado ahí tres yemas a ver voy a dejar desarrollar porque tiene aquí una que no sale al mismo nivel y sale un poquito más para atrás han salido yemas también de donde no de la cícula vieja de la nueva y de la vieja este seguiré ya limpiándolo el pino silvestre vamos a ver el pino pentafilla no me preguntáis el pino pentafilla es mucho más fácil el pino pentafilla ahora mismo porque no tiene velas a fin de desarrollar pero por ejemplo veis esta es muy larga esta es muy corta nosotros lo que hacemos es equilibrar si tiene dos es que mucho tiene uno nada más entonces hay que hacerle el mequiri en julio y cortación de la nueva rotación nueva y para bifurcar para compensar energía ahora lo que se hace por ejemplo esta si esta está muy larga pues para equilibrar ahora mismo yo porque esta la tengo de esta rama la tengo de de engrose de las de hecho porque las que me van a valer son estas tres que tengo aquí atrás vale entonces lo dejaría pero si no hago así pum y le quito eso y doy a las dos iguales para equilibrar vigor en el largo en las yemas no se lleve vamos no se lleve toda la fuerza esta tampoco porque aquí es muy chiquitita entonces esto haríamos vale quitaríamos a la más grande las demás están más o menos iguales no están muy descompensados esta ya casi está abriendo es que es tan chica que está casi abriendo vale esta no la tocaríamos esta esta no la tocaríamos además que es chiquitita trasera porque la me digo las más debiluchas por ejemplo esta mira que chiquitita es esto es lo que viene a mi que se me vaya toda la fuerza en la punta bueno pues esperaré que abra y la corto que también se puede hacer simplemente ir compensando si tiene mucha fuerza en la punta puedo cortar la punta porque si no toda la fuerza se vaya a la punta y se me va a debilitar la trasera obviamente esta por la tengo yo de engorde que en el momento de cortar aquí entonces ganará más fuerza la que esté más a la punta y de aquí arriba pues igual ahí hay mucha gente que no han cogido fuerza estas traseras que no han cogido fuerza y esta que tiene más fuerza porque es el alargamiento de la rama pero cuando llegue julio vale además está bifurcada tiene dos cuando llegue julio pues esto se alargará se alargará se alargará se alargará cuando llegue julio plas pinzo hago el mequirín me hago el mequirín y al mismo tiempo pues puede brotar traceramente tanto de por aquí de la círcula que le había dado no la quito porque puede brotar de esta círcula vieja anterior el pino rojo prácticamente se trabaja como un berlín vale el pino rojo os acordáis en un vídeo que lo diseñé y todo pues al final lo he tenido que trasplantar a base de mangueras lavado de raíces estaba en la maceta de viveros se ha llevado lloviendo porque esto está en invernadero y prácticamente nada más llueve cuando a ello lo riega y aquí ha estado bajo la lluvia este invierno tanto llueve tanto llueve que os enseño la foto para que ustedes veáis la foto de cómo estaba el cepillón tuve que hacer trasplante urgente y por lo menos le pudo hacer la foto y estaba a la mitad del cepillón podrío vale entonces ha secado secado todo el ápice esto tenía aquí una rama secó primero el ápice y después secó esta parte la rama que teníamos aquí esta que teníamos aquí y se ha quedado simplemente con esa pues con esa lo vamos a plantar o empantado sin inclinar y y ya está pues ahora la recuperad también porque está abriendo abriendo por aquí también abriendo aquí lo que tendría que hacerle es una selección de brotes pero no lo quiero tocar ahora porque está recién trasplantado y mejor que no que la largue y ya pues podré vale pero no me importa que forme roja de gara no me importa la salud del árbol entonces este por ejemplo silvestre silvestre como ese que tenemos ahí o este pequeñajo que tenemos aquí este pequeñajo lleva aquí siete años ocho años problema de los silvestres al cabo del tiempo en climas donde han pasado un chacalón y demás tiene una multibrotación lo ves tiene yemas por todos los sitios este pinu y mira que ha hecho frío aquí este año pero tiene multiyemas estaba rotado y le voy a tener que hacer otra vez limpieza y dejarle solamente la de las puntas donde tiene el verde porque lo suyo es que se alargue ese sin embargo está muy bien es en su tercer año está muy bien también tiene demasiadas yemas pero son distintas lo veis tiene dos yemas ahí mira echan yemas aquí silvestre y en frío obviamente entonces le daría selección de yemas ahora mismo pero es que no sé exactamente cuáles son las que va a abrir hay alguna que si se ve ya a ver si las encuentro hay alguna que con el flano que me encanta cuando lo mojo se ve mejor hay alguna ya que tiene las círculas a más a ver ahora no lo veo ahora no lo veo con el flano la veo aquí pues ese esa tiene ya las círculas a más esta está a punto vale está a punto está empezando este también tenía falta de drenaje mi corrisa habían saturado por aquí ¿o veis? sin embargo la central no la abre y está abriendo por la ladera y aquí igual entonces arriesgarme ahora quitarle las yemas tampoco no veis no abre las fuertes y echa laterales y este pino si ha pasado frío entonces más o menos esto cuando ya echa la yema larga en su clima es que aquí abre tal como está hace así y abre se mantiene así en su clima más nórdico menos todo más frío y esto alarga mucho más entonces se pinza por las yemas por las velas se pinza las velas y ya está eso es lo que se le hace nada más si la vela así de larga pues más o menos se equilibra se puede hacer con las tijeras pero con las tijeras lo que hace es que puede cortar la círula tienes que meterla muy bien entonces se corta la vela a aproximadamente todos los tamaños y si tiene tres pues cortamos la central o dejamos la que más nos conviene este todo viene abierto a ver cuando abra y lo puedo mostrar si se lo tengo que hacer porque mira los brotes tan cortos que tiene aquí entonces pinzarla es para nada hay que pinzar lo silvestre es prácticamente para nada al revés yo lo que quiero es que alarguen más pues toda esta círcula que tiene aquí interior voy a quitarla las pinzas si un pino tiene que pinchar pinos tiene que pinchar y este igual que vea el color del frío mira mira esto pincha se ve la salud del arco obviamente este tiene otro tacto de pincho y este pinche también si está blanducho es que no está muy fuerte vale está robustalado lo tiene así en el color porque ha pasado mucho frío y el abogado el año pasado ahora se tiene que poner un verde más intenso el flash que tampoco acompaña a ver con el color el que más oscuro se ve es este obviamente el pentafila que este pentafila está injertado en pino negro entonces no vamos a tener problemas de la receta de la podedumbre de raíces como debería de tener un pentafila un pentafila necesita mucho drenaje y necesita que no esté húmedo el sustrato sin embargo ese pues lo vamos a cultivar aquí mucho mejor pudre mucho de raíz es lo que le pasa y aquí en verano hace mucha calor mucho riego pues se puede apelmazar y se puede podrir el cepillón parte y ahí tenemos el lío vale pues yo me voy a dedicar a terminar de limpiar la aguja no sé si se habrá quedado algo claro y nada aquí os dejo ya mostraré el resultado ah os iba a enseñar el pino es verdad vamos a dar la pausa bueno pues antes de irnos para afuera a ver si le he hecho el aclareo selección la círcula ahora se ve mejor la nueva brotación toda la brotación está más al sol y le he quitado todo el alambre aquí salen dos ramas bajas pero no sé si este puede ser frente y aquella trasera o eliminarla o al momento me engorda la base igual que esa que tengo ahí atrás bajita y me engorda la base si no si el frente es este pues quitaré la frontal y esta que está muy poblada pues me la traeré un poquito más al frente lo suyo ahora está libre de alambre ahí tiene dos salidas de rama también muy feas quitarle la de arriba dejarla de abajo y y nada y nada no me queda que limpiar ese de aquí vamos a salir para afuera y os voy a enseñar es que es de noche vamos a poner el flas esta es la zona de mi mujer pensáis si hubiera un día queréis un vídeo de cactus yo os lo enseño pues aquí tenemos el procumbé el fresno que ya hace falta pinzarlo la grevillea que trasplantamos que dejamos aquí unos a prácticamente toda esta votación está floreciendo tenemos aquí la bestia que ya está metiendo bolotes nuevos pero yo me espero hasta mayo no de folio y pinzo y de folio y ahora la votación de la bugambilla aquí pasa mucho estrés pasa mucho estrés con el frío y ya se está recuperando el granado el camello está brotando muy bien el lentisco el olivo los arcos noques este va muy bien un poquito a poco el jamón hay que hacerle limpieza de hojas interiores la nueva ya toda la votación que trae nueva aquí tenemos el de la curama el de la bolsa ¿no es? dejando que brote libre el sargenti es una maceta junto al hermano el pino lo tengo aquí puesto aquí al lado pero me lo llevo para dentro y aquí tenemos vamos vamos a hacer aquí tenemos el pinaco que es muy grande una corteza espectacular que no se ve bien con la cámara mira los brotes que salen entre la corteza esta es la característica principal del pino canario este se trabaja prácticamente como el pino piñonero hay que mantener la cícula joven y no la vela larga que esta por eso no me gusta tanto la vela larga tengo que hacer limpieza o soy yo que lo trabaje en el próximo vídeo empieza la cícula y este lo vamos a cortar un poco más bajo lo vamos a cortar por aquí prácticamente por aquí este sería el brote principal del ápice y lo tengo que limpiar todo llevo aquí una semana nada más el mume miren como está el bulgeriano de cajón el grosón que tiene en un año y lo que lleva de este era así un palito muy finito como esto era así de finito más finito todavía de semilla este es un faginea tengo toda la parte de arriba lo estoy formando con el tronco de abajo lo mostraré en otro vídeo y aquí está la gestora en tu nueva maceta está muy bien está muy bien una hoja muy pequeñita igual muy bonito como lo está la otra la gestora está molada el milto va muy bien el hermano mayor también el hermano menor la votación es nueva sigue metiendo su pony está metiendo los deportes detrás ya pronto aclarearemos esta es del líder un cedro también un álamo de esqueje destaca el año pasado el chinense la parrita la remozir mi rama de caída el tag sodio está rotando ya ese color es del frío todavía la higuerita de la bolsa negra mira que hojita tiene la hoja pequeñita y el mume también y el milto del talantino de 250 para que veáis todos son de material de recolección de la bolsa negra de estaca de este granado es de la riate de aquí al lado de la tía de mi mujer esta bugambilla la han cortado en suelo este lo compré si lo compré de prebonsai la corteza que tiene de gorsho está el connoque toda la ramificación se ha formado aquí solamente desde la salida este freno es regalo de mi amigo molix que venía con cuatro ramitas y yo mira os voy a enseñar esto es un celsis silicuatro un árbol del amor vale lo he podado tengo que dar más movimiento al tronco y más definición quizás coja esta de apices solamente y elimine toda esta parte de arriba porque tiene aquí un tramo muy recto el avellano del líder mira como está este es el avellano y este es del anillo de bijara está aquí también mira ya seguro que se habrá estrangulado pero mira la diferencia de crecimiento a este que está en cajón son hermanos bueno pues nada con esto me despido y hasta el siguiente vídeo venga espera darle un like suscribirse y ver el vídeo hombre venga chao suscribirse al canal hasta luego suscribirte a mi canal suscribirte a mi canal suscribirte a mi canal dale like y suscribirte en la cafe y